Estoy bajando del avión en este momento Y ya estamos aquí en Osaka A comer sushi, sashimi Ya recibí mi sellito japonés Ya estamos aquí para recuperar la maleta La maleta que ha viajado por todo el mundo Que mi papito me regaló Aquí estamos en este trencito bien bonito Para irnos al hotel Y comimos ahorita una bola de arroz Y esa bola de arroz sabe deliciosa Tenía atún y mayonesa Y wow, muy sabrosa Y esa es mi cara Ya dejé de ser el chico misterioso Ahorita me encuentro aquí en Dotonbori Aquí en las calles de mercado de comida Ante que hago de comer o Konomi Yaki Y créanme Fue fantástico Estoy muy emocionado de estar aquí en Japón En Osaka Disfrutando y comiendo Entonces esto es lo que tenemos aquí Estamos aquí en un restaurante Que tiene el especial de Kyoto En carne Que es como si fuera una miranesa Para los americanos Toda la carne Un poco de pimienta Soya Un aceitito Creo que es curry Un poquito de arrocito Y para dentro Estuve escuchando La oda de la alegría En mi mente Ahorita que comí esto Ahorita que rico está Todos los lados Me estoy encontrando Con la carne de Kobe Pero no Voy a resistir a la tentación Bueno pues finalmente Ya sé como tengo que ir a Kobe Aquí está mi boleto Comer la carne más especial El Wagyu A5 ¿Cómo están? Pues finalmente Llegué a mi destino Estoy aquí en la Shomon En Kobe Listo Que emocionado Porque voy a comer Wagyu así Super sensacional Y ahorita empezamos Con el primer curso Que son Esas shimmy De Wagyu Vean nada más Es carne cruda Y es sashimi Que lleva Ya le puse su wasabi Y lo pasé por la soya Un poquito de sal Bueno vamos a probar A ver si escucho Las campanas del cielo En este momento Así está Felicioso Ya nos trajeron El set De 4 a 5 Bueno pues acá Vamos con una lengua asada Ahí un saludo A Checo Y a su papá Como me acuerdo De nuestro cumpleaños Hicieron unos taquitos De lengua Entonces esta es la lengua Shio La lengua de la res Me explicaron Que tengo Zirlón Tenderloin Y es un poquito De lo que vamos a comer Eso lo tenemos que cocinar En este Carboncito Entonces el Maestro de parrillas Regresa nuevamente A lo que más le gusta hacer Vean nada más Toda la grasita Para ponerlo aquí En mi parrillita Y tenemos acá Una pasta De ajo Es un ajo salado Que le va Excelentemente bien A la carne Yo siempre les he dicho A todos mis amigos Cuando hemos hecho carne Deja que el corte Sangre Y entonces lo volteas Dos veces Es para Medium Rare Tres veces Para Medium Y de ahí ya no le sigas Porque Sería un desperdicio De carne Estoy en el cielo Estoy súper feliz De cómo me he estado Estoy encantado Toda mi carrera De carnívoro Está aquí Consumada Bueno, además Hermoso Precioso De ribay De wagyu Aquí en Pobre Es mantequilla He estado comiendo Y me siento Como lo he dicho En el pinche paraíso Esto es algo Fuera de Lo común Y estoy muy agradecido Que ustedes Me estén acompañando A comer Aquí Mira nada más Lo que tengo aquí Es cirlón Voy a poner Dejarlo ahí Agregarle Como les dije El ajo Tranquilitamente Suavemente Y un poquito De sal De la carne De nada más De dejarlo Que se selle De un lado Sangre Y lo volteamos Para que vean Que todo lo que estaba De grasita Como se Volvió Hugo Y todo O sea Esto Es hermoso Ahí está Tomar mis palillos Tomar la carne Una vez más Y voy a morderlo Despacito Despacito Vean No tengo palabras Para describir Y estoy ahorita En un restaurante De ramen Y bueno Aquí ordenas Con esta máquina ¿Sí? Aquí pones tu dinero Y ya pones aquí Ahí sale los tickets Y se los entregas Al amigo Que está Sirviendo al chef Vean todos Estos cuadros Preciosos Los cuadros Fotografías Y este Y bueno Les enseñaré Ya pronto Lo que nos servirán Pedimos tres platillos Porque andamos así Probando cosas pequeñas Para seguir Y seguir comiendo Por todos lados Les agradezco Que sigan aquí El pendiente Y bueno Disfrutándoles de aquí En este resate De ramen Como les dije Pedí tres cosas Acá están mis palillos Y ya los sé manejar Muy bien Pues pedí ramen Unos ramen De base de huevo Con Pork belly Acá llega el olor No tiene idea Delicioso Ahorita que hace frío En la parte de afuera Que estamos a 5 grados Eso vendrá muy bien También pedí y osa Que son dumplings asados Y un poquito de arroz Vamos a probar Este Los Ramens Perfectamente cocinados Al dente Wow Esto es maravilloso Feliz de estar en Japón Delicioso Con Com notifications Peально Hear Yo Cry ¡Gracias!